El de las mil doncellas. Todas sacrificaron su vida en un suicidio ritual para servir a su reina en la siguiente vida. Igual que en tus notas. La encontramos. Bueno, atención. Hora de terminar. Aún puedes cambiar de opinión. Hay una enorme diferencia entre mito y realidad, Richard. Algo que tú jamás pudiste entender. ¿Caballeros? Ábranlo. 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 No, 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 no. Solo es una ancianita. Prepárenla para el transporte. Espera, algo no está bien. No es un monstruo en ninguna de estas pinturas. Es como si hubiera venido aquí ella misma. No fue a la fuerza.